Hoy comeremos deliciosos cachopos en un reto bastante extremo Yo soy Ale y les doy la bienvenida a un nuevo video en esta ruta de retos de comida por España Vamos para allá amigos Hoy es un día bastante especial, aún nos encontramos en Barcelona Para ser más exacto nos encontramos en la calle Pablo Neruda Y hoy vamos a conocer un negocio bastante especial Como muchos recordarán cuando hice mi ruta de comida allá en México con Joe Burger Y cuando fuimos a Monterrey conocí entre sus amigos a un amigo llamado Ramón Que tiene un negocio aquí en Barcelona, es este que está aquí a mis espaldas llamado cachopo Aquí podemos encontrar comida asturiana bastante deliciosa Que bueno, es lo que me han contado, yo no he tenido la oportunidad de probarla Pero que además cuenta con un reto bastante extremo Es un reto que incluso ha intentado este y que si se lo ha acabado La verdad tienen mis respetos, es un reto muy muy pesado Pues consiste en comer un cachopo, para los que no sepan que es el cachopo Yo en lo personal lo veo muy parecido a lo que es una milanesa Lo que decimos que es una milanesa napolitana en la Ciudad de México Que es la milanesa con quesito y queso Pero obviamente aquí le ponen otras cosas, un poquito más gourmet Sin embargo yo pienso que este reto es bastante pesado porque consta de pura carne Todo lo que pesa este reto en su totalidad, que son 3 kilos o un poquito más Es pura carne Además está relleno de un poquito de champiñones y queso Lo que hace que se dificulte todavía más el reto Y por lo que sé, ahorita el récord lo tiene Stick Que es un gran comedor profesional de aquí de España Que yo respeto mucho y lo admiro también demasiado Comiendo este cachopo gigante en solamente 28 minutos La verdad es una locura, es mucha cantidad de carne para tan poquito tiempo Entonces mi amigo Ramón también cuando fue a México Me invitó aquí a su restaurante Me dijo que tenía que hacer sí o sí este reto Y hoy es el día Hoy vamos a conocer un poquito de su restaurante Probar un poquito de comida asturiana Y por supuesto aventarme a hacer este reto Que también suena bastante pesado Pero bueno amigos, que decir Yo estoy bastante emocionado Otro reto de comida aquí en Barcelona En esta ruta de retos de comida por España Yo estoy bastante contento de que me acompañen nuevamente Así que que les parece si vamos a preguntar con mi amigo Si podemos hacer el reto y ver que tan difícil es Vamos para allá amigos I'm taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic roof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take the new song Hola amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal señor? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien Aquí está Ramón, es mi amigo A él lo conocí en México cuando hicimos la ruta con Joe Y él me dijo que cuando viniera aquí a Barcelona Sí o sí tenía que venir a probar el cachopo de su restaurante Bueno, hacer el reto Y hacer el reto Platícanos de qué va el reto amigo El reto está en un cachopo de 3 kilos En 28 minutos que lo tiene Sticky Valentín Estamos hablando de que este reto sí es bastante pesado Porque ya sabemos que en México tiene otro nombre el cachopo Pero explícanos bien qué es El cachopo es un filete empanado relleno de jamón y cabrales O cebolla y cabra Tenemos uno del mes que es de chorizo Con pimientos, queso a la penal y pría Que son quesos asturianos Y bueno amigo, yo ahorita estoy viendo aquí tu restaurante Ahorita que pasé y pues la verdad sí está bastante amplio Y se ve bastante bonito ¿Cómo nació tu concepto? Yo tenía una línea anterior a la del asturiano De hacer menú diario y una brasería Luego le hice la catarsis, hice el cambio Y solo me dediqué a comida asturiana Y los cachopos que es el plato principal Que es lo que la gente realmente viene a comer Y que lo hacemos buenísimo, de lo mejorcito que hay en España La calidad no te garantiza que tú vayas a ganar ningún premio Pero sí que te da un plus en que la gente sabe Que puede venir aquí y comerse una carne de calidad De tres meses de maduración o dos meses Y la verdad que está muy aceptado por el público Y eso se nota, yo la verdad tuve la oportunidad de meterme a tu página Y vi que aquí es por pura reserva para venir Casi 15 de mayo está todo lleno Y bueno, aquí conmigo hizo la excepción para hacer este reto Él me invitó para venir a hacer este reto Ya tenemos ahí la mesa lista La verdad sí estoy nervioso Pero me siento bastante feliz de probar por primera vez cachopo Yo te dije cuando te conocí en México Que lo ibas a pulverizar Lo tengo clarísimo Pues mira, la verdad me llama mucho la atención Todo lo que tienes aquí Me gusta mucho el tema de tus platillos Tal vez lo pruebe ahorita con mi amigo Pero yo sí me voy a aventar a hacer este reto Yo sí le entro Lilian Entonces, ¿te parece si puedo ver en cocina cómo preparan este cachopo? Perfecto, vamos para allá Listo amigos Miren, ya nos encontramos aquí en cocina con el chef Nos va a empezar a ayudar Tenemos que son dos de estos, ¿verdad? Serían dos iguales del mismo peso ¿Qué es lo que lleva tu empanizado? Harina, huevo y panko Miren, ahí van a comenzar a aplastarla Es para que no se abra Y a la hora de hacerlo Que es bien compacto todo Y ahora falta lo más importante Tenemos ahí una freidora bastante grande Que nos va a ayudar a freír este cachopo ¿Cuántos minutos lo ponen más o menos en el aceite? Dependiendo de la temperatura, 1-3 minutos Miren, ya está listo nuestro cachopo Y vean nada más, esta chulada Están quitando un poquito el exceso de aceite Y ahora lo vamos a pesar Para que vean cuánto pesa este cachopo Miren, son 1.600 gramos Tenemos que el otro son iguales 1.400 Y de esta forma pues se juntan los 3 kilos de cachopo Miren amigos, ya tienen ahí listo el otro cachopo Lo están pasando por banco Y ahora de nuevo el aceite Vean nada más Y listo amigos Ya tenemos aquí el otro cachopo Ya lo pusieron en la báscula Vean si son 1.400 gramos Un poquito más Son como 3 kilos con 100 Con lo otro que tenía Vean, ya tenemos allí nuestros cachopos En sí, esto es lo que tengo que comer yo Sin embargo, puedo agregarle otras cosas Aunque creo que para intentar acabar con este reto Si es necesario, mejor que lo deje así Para que no se haga tan pesado Así que vamos a la mesa a poner el cachopo Y a darle con todo este reto Miren amigos, antes de comenzar con este reto Y de pasar a la mesa Yo quería mostrarles el tamaño normal de un cachopo Este podríamos decir que es uno pequeñito Entre comillas Porque si es bastante grande Nos dicen que el peso que tiene este cachopo Es de medio kilo Además de que va acompañado con su porción de papas Nos dicen que el precio de este cachopo Es de entre 21 y 23 euros A la conversión en pesos Son unos 380, 420 pesos Por todo este pedazo de carne bastante bueno Relleno de champiñones y quesito Pero por supuesto Nosotros vamos a comer uno más grande Así que creo que ya va siendo hora de prepararnos Ahora sí, vamos a la mesa Y vamos a ver qué tal nos va con este reto Listo amigos Ya tenemos aquí nuestros cachopos Bueno, nuestro cachopo de 3 kilos Está dividido en 2 Yo no vi cómo lo rellenan Pero aquí estaba viendo que tiene relleno de champiñón Y también tiene relleno de queso Entonces va a ser un poquito más de dificultad Para este cachopo Pero también le va a dar mucho sabor Esta es la primera vez que yo como cachopo Para mí es un gran honor Estoy muy emocionado por hacer este reto por supuesto Y además soy el primer mexicano que se avienta a hacer este reto No sé si pueda romper el récord de Stig Porque él se lo acabó en 28 minutos Y es un récord muy difícil de vencer Considerando que es bastante carne Pero bueno, aquí lo importante es que sí termine el cachopo Es lo que yo quiero hacer Para eso también tengo aquí refresco sin azúcar que pedí Y por supuesto un poquito de agua Que es lo que ocupo para hacer mis retos Y pues nada amigos Vamos a darle bien a este reto Vamos a poner el cronómetro Y vamos a ver qué tal nos va Listo amigos Ya tenemos aquí listos los cachopos Tenemos lista las bebidas que vamos a ocupar Incluso nos trajeron aquí un poquito de queso cheddar derretido Esto va a ayudar un poco Cuando se ponga frío Y se endurezca Pues pase mejor, ¿no? Nos va a ayudar un poquito a pasar la comida Yo creo que se lo voy a ir poniendo Conforme vaya pasando el reto Lo vamos a tener aquí a la mano Y pues nada Ya tenemos el cronómetro listo Y ahora solamente falta que el buen Dani Le dé start al reto Y comencemos con este reto Así es amigos Te deseo muchísima suerte Tienes un tiempo a romper Pero yo sé que tú vas a poder Esperemos que sí Y cuando tú me digas comenzamos Entonces empezamos con este corteo regresivo En 3, 2, 1 Tiempo Venga Le da el bocado de cachopo Esto se tiene que disfrutar Entre comillas, ¿no? Río, ya falta el queso Yo se está poniendo un poquito duro lo estoy disfrutando como no se pueden imaginar esto está bastante, bastante rico es una experiencia completamente diferente vamos, vamos, vamos buena, 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 buena no pares, no pares vamos, vamos buenísimo buenísimo no queda nada vamos, vamos, vamos buenísimo 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 espectacular buenísimo 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 tiene este platillo, amigo? Son $12.50 pero ya te digo que es un platillo que comen dos, tres personas bien para compartir o sea que es un entrante, hay que tener en cuenta que esto es un entrante. Son $14.50 euros por esta ollita que tenemos de fabada, eh. Tenemos unas tres oraciones de fabada. Estamos diciendo que a conversación a peso mexicano son unos $230 pesos por esto y $260 pesos por esta olla de fabada, eh. La verdad es que es algo que vale mucho, mucho la pena y por supuesto, cómo no decirlo, con el cachopo yo también me llevé una muy buena experiencia, es un sabor completamente distinto de la carne, los champiñones y el queso que le ponen y además la combinación de queso cheddar que también nos facilitó un poquito más el reto, estuvo espectacular, eh. Pero bueno amigos, yo voy a dejar que sigan disfrutando sus platillos gracias por acompañarme en este reto, provechito Pues bueno amigo, debo agradecerte nuevamente porque me dejaste hacer este reto y por supuesto me abriste las puertas de otro restaurante, está bastante genial tu comida y por supuesto pienso que tienes un reto bastante extremo, sí, es un sticker, ¿te lo puedo pegar? Sí, es una recomendación, eh. No sé, sé que algunos desde aquí de Barcelona si me ven y si ustedes llegan a pasar aquí, sepan que aquí tienen buenos cachopos, ¿no? ¡Ale minero, madre mía! La verdad que increíble, eh. Yo la verdad cuando vi tu reto, lo subestimé un poquito, no quería acabarlo en menos de 28. O sea, yo en cuanto lo vi dije no, este sí iba a estar muy pesado, pero hacerlo en 18 pues sí. No sé, hasta yo me sorprendí. Yo sé que me sorprendí, pero te lo dije, eh, te lo dije antes de entrar, que te lo ibas a fuminar. Lo tenía claro, cuando te vi dije, este tío lo reviví. Oye, y también hay que decirlo, el postrecito que me pusiste todavía estuvo bastante bueno, eh. ¿Nunca la habías probado? No, 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 la textura que tiene es especial, eh. Sí, 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 es muy muy buena, eh. Muchísimas gracias también por hacerme el postre después de este reto tan pesado. No sé cómo te entra después de lo que te has comido. Aunque me sento un poquito. Pero bueno, amigo, ¿nos podrías compartir tu dirección para las personas de aquí de Barcelona? Pablo, calle Pablo Neruda 56. Para hacer reservación por la página web, todo. El teléfono solo es para delivery y para cambiar alguna cosa. Ok, por si ustedes quieren venir a probar un poquito de cachopo bastante bueno, tienen que hacerlo por reservación y pues nuevamente, muchísimas gracias, amigo. Y bueno, amigos, yo les recuerdo que si ustedes quieren conocer más lugares de comida como este, yo los invito a seguirme a mi Instagram, que les voy a dejar aquí abajito, donde publico fotos de los lugares a donde voy, direcciones y horarios. Así mismo les recuerdo que si ustedes conocen retos tan extremos como este o todavía más pesados, déjenlo aquí abajito en la caja de comentarios y lo estaré intentando en un próximo video. Muchísimas gracias por acompañarme en este reto bastante extremo de cachopo. Nos estaremos viendo en un próximo reto en esta ruta de retos de comida por España. Yo les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Saludos.